Que es dramático, ¿no? Y no lo digo yo, lo dice el propio Supremo, es decir, es que habla de vacío normativo, es decir, eso ya es de por sí dramático, pero además también habla de menoscabar... Y de retales, me ha parecido leer por algún sitio, que no se puede ir encajando un delito o un nuevo tipo penal a base de retales. Es que estos no legislan, hacen retales. Claro, decía, vacío normativo también habla de que esto ha menoscabado las bases legales funcionales, insisto. O sea, que el Tribunal Supremo diga esto, es decir, de algo que perpetró el gobierno de un país, de España en este caso, es verdaderamente dramático, es decir, esto no hay por dónde, evidentemente, por dónde cogerlo, ¿no? Estaba más que claro que, evidentemente, lo que está haciendo, lo que está consiguiendo este gobierno, pues era que no tuviera encaje, ¿no? Los delitos que cometieron, pues en el orden legal no tuvieran encaje en ningún delito tipificado. Claro, decía Alicia, y es un buen enfoque también, es decir, pero yo creo que sencillamente le ha salido, mal a jugar al gobierno, es decir, porque al final son los principales socios. Se queda sin competidores, sí, pero son los principales socios. Estando, digamos, en un marco, digamos, tan, o sea, con tantos partidos políticos, tan fragmentado, tan politizado, todo, etcétera, le compensaba tener a socios fuertes, ¿no? Además, yo creo que le salió mal a jugar al gobierno porque ellos pensaban, como al final era, pues, malversación en concurso medial con sedición, pues ellos sencillamente pensaban que eliminando la sedición, pues también se iban a cargar, el delito de malversación. O sea, yo estoy completamente convencido que lo que ellos en su imaginario, en el cerebro, pensaban los del gobierno era elimino la sedición y como la malversación está en concurso medial con sedición, pues también, ala, se quedan estos sin ningún tipo de delito. Claro, les salió mala jugada, evidentemente. Esto no se lo esperaban que el Tribunal Supremo, que Llarena, que ahora ha confirmado por el Supremo, pues le dijeran, oye, mira, pues no, porque la malversación sigue exactamente igual, porque no hay malversación buena. Por mucho que digáis vosotros y por mucho que digáis que sí, es que no hay enriquecimiento, no, no, no hay malversación buena. Entonces, yo sinceramente creo que le salió muy mala jugada al gobierno de España e, insisto, es dramático, dramático que el Tribunal Supremo de un país diga que hay un vacío normativo, diga que se están menoscabando por parte del Ejecutivo, por parte del poder, digamos, más importante junto al Legislativo y Judicial, que se están menoscabando las bases constitucionales de un país. O sea, yo creo que todavía no somos conscientes de la gravedad de lo que expone el Tribunal Supremo.